Oiga, doctor, pues vámonos con las preguntas, ¿le parece? Y la primera viene de Glenda Mejía, así que vamos a escucharla. Hola, doctor Juan, mi nombre es Glenda, limpio casas y mi jefe en este tiempo ha viajado mucho. Mi pregunta es, ¿cómo hago para cuidarme, para no contagiar a mi familia y contagiarme yo? Gracias. Qué buena pregunta, Alan y Carla. Esa pregunta que ustedes van a escuchar simboliza realmente la situación de nuestra gente hispana en el coronavirus. Son personas que tienen que seguir trabajando, muchas veces tienen que recurrir al transporte público para trabajar, tienen que trabajar en trabajos domésticos y esa es una preocupación perfecta. En términos de lo que representa nuestra comunidad, tienes que seguir utilizando la máscara lo más posible mientras estés trabajando. Trata de no llevarte las manos a la cara, trata de lavarte las manos con agua y jabón lo más que pueda. Sería ideal, obviamente, si en la casa los jefes, las personas de la casa también se estuviesen cuidando, pero obviamente ella no tiene control sobre eso. Vemos que las personas están viajando constantemente, lo cual también es algo que es riesgoso. Cuando llegues a la casa, trata de quitarte la ropa lo antes posible, sin abrazar a nadie, sin tocar a nadie, bañate, trata de desinfectarte y entonces sigues con tu vida en la casa. Obviamente, lo otro importante es mantener el sistema inmunológico fuerte, que son esos soldados de esa primera línea de defensa. Y bueno, ahí el dormir bien, el tratar de comer bien, sigue siendo importante, disminuir el estrés. Y si quieres algún suplemento, el zinc, la quinazia, la vitamina C también pueden funcionar. Claro que sí, le mandamos un abrazo. Con su santo remedio. Claro, le mandamos un abrazo a Glenda y a todas esas empleadas domésticas que todos los días siguen dando el máximo, ¿no? Muchas gracias de corazón. Y vámonos con la segunda que viene de Yunet Hernández y dice lo siguiente. Hola, doctor Juan. Mi nombre es Yunet, soy de Miami, Florida. Trabajo como manicurista y quisiera saber si en algún momento una clienta que la pueda cortar o cualquier motivo, puedo contraer el virus por la sangre, no sé, me podría decir gracias. Muy buena pregunta también de Yunet. Nosotros lo que sabemos hoy día del coronavirus es que se tiende a transmitir a través de saliva, a través de aerosol, de una persona a otra. Cuando una persona tose, cuando una persona habla muy cerca de ti, por eso la máscara es sumamente importante. No tenemos evidencia significativa de que se pueda transmitir a través de la sangre. De hecho, acuérdense que el coronavirus no va a entrar a través de la piel. Ahora, pudiese haber una posibilidad que si hay sangre del cliente y la persona que está haciendo el procedimiento tiene algún tipo de apertura en la piel, en donde pudiese entrar esa sangre, siempre hay una posibilidad, pero no es el modo de transmisión realmente del coronavirus. Ahora, en todo caso que pase un accidente así, es importante parar, lavarse las manos, limpiar la herida y después continuar simplemente para estar más sanos y prevenir, aunque la probabilidad sea muy baja. Perfecto, adelante y vamos con una pregunta más de Alma Montiel. Es masajista. Hola, doctor Juan. Mi nombre es Alma y soy masajista. El objetivo de un masaje es que la persona se relaje y creo que con el uso de la mascarilla a lo mejor no puedan relajarse tanto. Debo exigirle a las personas que se hacen masajes el uso de la mascarilla. Gracias. La verdad, chicos, que estas son de las mejores preguntas que hemos tenido en la última semana. O sea, son prácticas, son personas que tienen que seguir trabajando del diario. Les voy a admitir algo. Yo, como después de mi accidente que padecí de la espalda, recibí masajes y recibía masajes por mucho tiempo. Lo paré a raíz de lo que ha ocurrido con el coronavirus. No lo he vuelto a hacer porque obviamente es una situación donde hay un contacto bastante cercano. Si yo lo fuese a hacer en este momento, lo haría poniéndome yo una máscara y exigiéndole a la masajista o al masajista que se pusiera una máscara. Ahora, yo lo hago desde el punto de vista terapéutico, no necesariamente para relajarme, sino porque lo necesito para la espalda y con todo y eso no lo he hecho. Para contestar la pregunta, de manera que yo creo que sería importante hacerlo con la máscara para protegernos lo más que podamos. Sí, pero yo creo que sí se podría hacer, como dice usted, doctor, con las máscaras y la limpieza necesaria. Y si es necesario realmente el masaje, como dice el doctor. Y si es necesario, como usted dice, que sea terapéutico, que no sea nada más por placer, ¿no? Pero bueno, y para relajarse. Gracias, doctor, como siempre. Le mandamos un abrazo y nos vemos más adelante en Los Doctores Responde. ¡Gracias!